Cuán alto el largo lleno de un corte azul, nunca se sabrá Y yo alcanzo ya en los lujos a la luna azul, se abranca por el de nuestra piel Todos tenemos que cantar con las botellas y colores en el viento de escudir Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti Si no entiendes que hay aquí, solo es el viento de escudir ¡Oquita! ¡Ocha! 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 Ahí viene el panadero como siempre, su mismo pan deiré a vender Las mananas siempre igual, es el día que llegué, a este rostro con un hogar ¡Buenos días, vengan! ¡Buenos días, vengan! ¡Buenos días, vengan! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Cómo están todos! ¡Buenos días! ¡Y su mujer! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Estaduricano! ¡Vamos muchas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!